Ya bajaron tres semanas y mi fe se escapó por la ventana Ya contestó el teléfono tranquilo y no con aquellas ansias De escuchar que me extrañabas aunque fuera una más de tus mentiras Pero me quedé esperando, esperando, de esa luz de mi vida Te busqué lo que me han dicho que te dieron y me salvo con ausencia Las miradas de la gente me dispiero, de lo mal que me he hecho Es que es muy resalte sin temer, viene en mi cuerpo del mundo Pues te veo si ese tiempo de no ver y seguirme preguntando No sé a dónde te fuiste Que de ti ya no se encanta Al principio un poquito pensaba Así es lo mal que viene a mí, me consolaba Te me desapareciste Como algo entre mis manos Solo han sido tres semanas y yo siento Que he pasado muchos años Y que viva el arángel Estas ganas de tenerte mi amor Que te viva mi cuerpo de rango No sé a dónde te fuiste Que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me gustabas Que de ti ya no sé nada Ok, muchas gracias Generalmente agradeciéndole a Dios